Los veo Los veo Me van por la espalda ¿Qué hace Cristian? Este... El mapa de Leo Si, 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 si El tratado ayuda a este de aquí Lo tumbé uno Lo tumbé, lo tumbé Si, aquí está el otro El otro está conmigo aquí Me mataron Uno contra uno, Rony Pero el otro, el otro está reviviendo Si, si, lo está reviviendo Me mataron, ya me mató No, palichela, tira palichela Ya, por ahí mismo, detrás Ahí mismo, ahí mismo, está ahí adentro Que pendejo Que pendejo tipo Lico Lico, aquí se gana Aquí se gana Jajajaja